y el otro día haciendo el canelo Buenas señoras y señores, aquí está vuestro rumbo, un día más, una oportunidad más para romperle las piernas, ¡vamos! Vamos por aquí saliendo el tour y vamos dirección Casparra y luego Cieza y luego Fortuna y así está la cosa, ¡vamos! Aquí estamos, esto es Cieza, los campos de Cieza, están aquí recortando las ciruelas, ¡vamos para allá! Toco esta abajo, ¡fácil! ¡Mira la que me han leado aquí! ¡Me ha roto la carretera! ¡Vamos! ¡Vamos a ver dónde acaba esto! Bueno pues, al final he conseguido salir y la carretera era como esta y lo único que han hecho ha sido pues reventarla para... supongo que construirán otra autovía como esta y pues no sé, para tirar más, más asfalto, ¡muy bien! ¡Alebro! ¡Alebro! . .